El siguiente programa es apto para adultos. Puede contener escenas de sexo y violencia. Televisión Ciudadana Aquí comienza Impacto El magasín de la familia y el transporte. Impacto Donde usted es el protagonista. Gloria a Dios, estamos con ustedes. Dos al pecho, uno arriba. Soy José Velázquez, defensor de los motociclistas. Somos un poder en contra de los poderosos que abusan del poder. Margarita Sánchez está en el control máster de emisión. Daniel Felipe Alvarado Velázquez en las redes sociales. Álvaro Quique Delgado Galvis en la producción general de Impacto. Vamos a comenzar con los titulares, pero por favor ingrese a su Facebook y cuando esté viendo el programa Impacto, escriba José Velázquez Pereira y déle compartir, dale me gusta, lo que quiera, pero que se note que sus amigos también lo vean. Aquí están los titulares de las noticias más importantes del día. En Florida Blanca, cinco personas resultaron muertas en un incendio esta mañana a las 12 y 30 de la mañana. Las víctimas fueron identificadas como Luz Adriana Salazar de 33 años, Sergio Carreño Plata de 38 y José Antonio Salazar de 81. y dos menores de tres y de ocho años de edad. En Florencia, Caquetá, la Fiscalía y la Policía capturaron a Jesús David Santofinio Celis, jefe del cartel de los narco buses que llevaban personas gratis desde Cali y de otras ciudades a Ecuador con el parapeto de llevarlos a vaciar, pero realmente estaban transportando droga. En Bogotá y en Bucaramanga, la policía inmovilizó bus con pasajeros venezolanos legales, pero con una planilla de viaje vencida. Sin embargo, no se están requisando los que llegan caminando que son ilegales y algunos han salido de las cárceles y tienen antecedentes penales y llegan a delinquir en Colombia y a los países donde se dirigen. En Florencia, Caquetá, esta videocámara de seguridad del ANSED es la prueba para la captura de estos dos atracadores que dispararon contra unos jóvenes que opusieron resistencia al atraco. En Bogotá, este sujeto venía de Ciudad de México con dólares americanos equivalentes a 1.322 millones de pesos. Fue capturado en un vehículo y al realizar el registro, se evidenció que escondía los dólares en 46 láminas adheridas a su cuerpo. Manga. Así fue el operativo para combatir la piratería de Ubica Bifi y otras aplicaciones. Fueron muy contundentes y los resultados de la Policía de Tránsito y Transporte fueron felicitados por la mayoría de los taxistas que esperan una carrera en fila en una discoteca, en un centro comercial, en una clínica, mientras que los piratas solamente llegan, recogen y se van. En Santiago de Toluz, Sucre, Juan Porras, barrera natural de Antioquia, murió en un recorrido con un cuatrimoto y al entrar en un terreno inestable se volcó cayendo el pesado vehículo sobre él. En Bucaramanga, anoche volvieron los piques ilegales en el viaducto de la novena y en otros sectores por las pandillas deñeros en motos que después de las 10 de la noche no dejan dormir a los vecinos con el ruido de sus motos. En Bucaramanga, otra vez, una cámara de seguridad, captó, está volteada, pero a un ladrón que robó mercancía a una vendedora ambulante, sin embargo, ésta lo pescó. En Bucaramanga, la fuerte tormenta de ayer causó caída de árboles y inundaciones, caída de postes y cables de energía, destechó viviendas y afectó a los venezolanos que duermen en el parque del agua y en otros sectores y que duermen en la calle a la interperie. En el Socorre y Río Negro, la policía y la fiscalía aplicaron extinción de dominio a cuatro casas de la banda a los universitarios que lideraban alias Maestro y La Mona, quienes vendían marihuana, bazuco y otras porquerías a domicilio. Cada casa cuesta promedio 300 millones de pesos. Luego de un proceso investigativo, además de la distribución, de la comercialización, el tráfico, incluso el consumo... Ya, ya, ya. Ya, ya. Es que para ser un campeón, debes tener los músculos de Hulk, la velocidad de Flash, o acaso el encanto de la Mujer Maravilla. Para ser un verdadero campeón, debes ser capaz de hacer sonreír a la mamá más linda del mundo, querer compartir tus logros con el más fuerte de todos. Tu papá, en la Escuela de Patinaje Popeye, descubrimos hace 30 años que tus mayores logros son tus mejores experiencias. Seguimos en impacto, vamos con el desarrollo de las noticias más importantes del día. Por favor, entre en su celular, así no se esté viendo por televisión abierta, no importa, por el canal 930 de Claro, canal 56 de UNED, ya no es el 72, sino el 56, y por el canal 29 de la TETE o por los sistemas de televisión comunitaria. Entre a su celular, busque en su Facebook, escriba José Velázquez Pereira, o escriba Impacto, el defensor de los motociclistas. Y una vez le da compartir y le da me gusta para que todos sus amigos y contactos también vean Impacto. Vamos con el desarrollo de las noticias. La primera noticia esta, cuál es, miremos el video. Aquí cuando a la madrugada, de apenas amaneció, se vieron los primeros rastros de lo que fue el voraz incendio que consumió una vivienda y en el que murieron cinco personas en el barrio Los Rosales de Florida Blanca. Eso ocurrió en la calle 1911C26 del barrio Rosales, donde cinco personas fallecieron en ese incendio. Las víctimas fueron identificadas como, ya les voy a decir el nombre de las personas que resultaron afectadas o muertas en este voraz incendio que ocurrió en el municipio de Florida Blanca, en donde, como decía, cinco miembros de una misma familia resultaron muertos. ¿Quiénes son los afectados? Según lo que dice la información, son la familia... Ay, escúseme, que aquí me estoy más perdido que a la linterna del Inver. Ay, Dios mío. Bueno. Las víctimas. Luz Adriana Salazar Salazar, de 33 años. Sergio Carreño Plata. También de 38 años. Y José Antonio Salazar, de 81 años. Y estos niños menores de 3 y de 8 años de edad. Al parecer, un celular que dejaron cargando sobre la motocicleta fue el causante de la conflagración. Porque no es que se haya estallado el celular, sino que se recalentó el cargador. Y en el momento de recalentarse sobre la silla de la moto, pues empezó la conflagración que alcanzó el tanque de la moto. Las llamas alcanzaron hasta el techo. El techo de Macimbre y se extendió por toda la casa. Y al parecer, las personas fallecidas murieron asfixiadas y no pudieron salir de sus habitaciones. Gracias a Dios, pues no fue tan grave la angustia porque morir quemado debe ser lo más terrible en la vida. Pizzas en Bucaramanga y muchas, pero ninguna como las pizzas de Pizzería Álvarez. Por eso, a la hora de comer, nos prefieren. Tenemos pollo champiñón, carnes, llanera, mexicana, ranchera, de camarones, hawaiana, choripizza y alemana. Calle 33, número 3535. Domicilios al 316-495-7686. Seguimos en impacto, dos al pecho y un arriba. Saludo motero para todos los televidentes que nos están viendo en diferentes ciudades de Colombia. Agradecidos con la sintonía que nos dan nuestro amigo Diego Viteria en Ecuador, Mario Yerovi, también que nos está sintonizando. Muchas gracias. También los amigos que nos vienen en Cali, Argan, que les biker, los cafeteros biker de Pereira, Tito y hermano, Jimena y hermanos, Patricia Osorio, Julio César Caramillo, Eminem Ibagué, Juan Carlos Guzmán, mi amigo Jaime Bravo, que Dios quiera este recuperado. Gracias a las atenciones y a los cuidados de su bella esposa Amalia. Igualmente para Juan Pablo y todos los amigos de Pijados Biker, Wilson y todos nuestros amigos que siempre nos han atendido de la manera más correcta en el Bike Week en Ibagué y en todos los eventos donde existimos allá en la capital musical de Colombia. Vamos con esta noticia y esta noticia tiene que ver con Florencia Caquetá. Mira este video. Aquí es cuando se evidencia que la Policía Nacional en conjunto con la Fiscalía desarrollaron el operativo para capturar a este sujeto que era el jefe de cartel de unas narco buses. O sea, él ponía varios perros y perras para que recogieran gente gratis en barrios de Cali y de otros pueblos para llevarlos gratis a Ecuador en buses de turismo. Pero realmente el propósito del viaje era esconder marihuana y ya muchas veces habían llevado marihuana y cocaína a Ecuador. En Florencia este tipo de Ibagué, pero la policía lo empezó a buscar y se fue a esconder a Florencia Caquetá hasta donde llegaron y lo capturaron a Jesús David Santofimio Celis, jefe del cartel de los narco buses asientado en Ecuador, uno de ellos. A este sujeto le imputarán cargos por concierto para derinquir tráfico de estupefacientes y lavado de activos entre otros delitos. ¡Gracias! 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 Hola mis amigos de Bucaramanga yo soy Estranza Gómez y los invito para que me acompañen este primero de septiembre en el Teatro Corfe Scum les estaré enseñando mis mejores técnicas de cómo seducir a un hombre o a una mujer además también van a aprender cómo mantener la llama de la pasión en la relación. Les mando muchos besitos y nos estaremos viendo pronto. ¡Gracias! 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 ¿Quién nos espera el primero de septiembre en el Teatro Corfe Scum de Bucaramanga para hacerlo? ¡Hay que saber hacerlo! Esperanza Gómez en Bucaramanga la chica Playboy que nos enseña técnicas de seducción. Usted puede pedir las boletas o las entradas al 317-587-4445 es el número que aparece en la parte de abajo en la esquina en la esquina inferior derecha para que usted pida las boletas y dice que es de parte de impacto. Seguimos con noticias en Bucaramanga la policía metropolitana inmovilizó este bus ¿cuál bus? Este bus que se aprecia en las imágenes que dice el general Manuel Antonio Vázquez sobre este bus que iba con pasajeros legales venezolanos de los que llegan a Bucaramanga y pasan para Ecuador y otras ciudades pero este bus ¿qué dice nuestro comandante sobre esta situación del bus que no tenía planilla de viaje vigente sino estaba operando quién sabe cuántos viajes se había ido con planilla de viaje vencida? Los controles permanentes que tiene la policía en el departamento de Santander específicamente en la madrugada de hoy sobre la 1 y 10 de la mañana ingresando a Bucaramanga se aborda un bus de transporte público que movilizaba 42 ciudadanos venezolanos que se dirigían hacia Ecuador estas personas acreditaron su legalidad para estar dentro del país pero el bus mostró un contrato que ya había expirado para la prestación de este tipo de servicio el contrato se había celebrado entre el 12 y el 19 de agosto como se demuestra la legalidad para estar transitando dentro del territorio por los ciudadanos extranjeros el procedimiento de tránsito conlleva a la inmovilización del vehículo como ocurrió ¿en dónde están entonces esas personas que eran transportadas? esas personas fueron protegidas y acompañadas por la policía hasta que llegó otro medio de transporte y los movilizó hacia su destino adultos adultos mayores niños niñas adolescentes pero todos el comandante de la policía metropolitana pero ojalá realmente han haga operativos en contra de los venezolanos que están llegando caminando que llegan y lo han sacado el gobierno venezolano que no tiene cómo alimentarlos y entonces desde las cárceles salen y salen para otros países y vienen caminando porque no tienen pasaporte no tienen identificación y esos son los que llegan a atracar a matar y a cometer delitos no solamente en Colombia Bucaramanga y otras ciudades sino también en otros países ¿Conoces a Lucía? Hola soy Lucía la que el SOAT te fía habla conmigo ahora en el 318 353 9966 y en el indicativo 7 644 4978 en Bucaramanga Revitec revisión técnico-mecánica confiable Revitec Lucía es la que te fía llámela ya dígale que va a ir parte de impacto de José Velázquez o guarda el número ¿a cuál número? 318 353 9966 ya apuntaron el número porque Lucía es la que te fía el SOAT la revisión técnico-mecánica y lo demás que quieran lamentablemente anoche no pudimos pasar el programa impacto por las redes sociales debido a que no nos dejó transmitir el Facebook extrañamente no sabemos por qué nos toca que Margarita nos haga el favor después de reiniciado el equipo o bueno nos toca aprenderlo nosotros reiniciarlo pero algo pasó no nos dejó transmitir muchas gracias Margarita saludos para las personas que se comunican con nosotros quienes se dan con nosotros Jorge Arias en Ortiz Silva Ana Arias también saludo para Darly Carreño Freddy Hernández igualmente saludamos a San Juan Tejoli a Sandra Milena Henao García Carmenza Gómez Samuel Fajardo a Dana a Jenny Mireya Martínez Torres Miriam Peña igualmente saludamos a Oscar Roa Kimberly Navarro Flores Gilberto Pavón Yadi Sanguino Johanna Llanos igualmente saludamos a Nancy Carolina a Beto Ávila Gamboa a Diana Vargas y Emilce Salazar Martínez a Octavio Castañeda León Perdido y Nicole Ramírez que también nos está sintonizando y que les gusta impacto Algalucía Peñalosa por supuesto a Doña Algalucía a Doña Socorro Salazar a Luz Dari Gómez a Wilker Suárez Armiento Marco Antonio Martínez a Duván Ortega Kevin Aguilar Joan Vargas Edgar Benítez Escobar Germán Ramírez John Day Flecher Roa muchas gracias a John Day que estuvo con nosotros no pudo estar en peregrina con nosotros a Fran Alexander Erazo Ortega Daniel Camilo Zotaquirá a Charón Torres Marieta Serna igualmente a Marlene Isabel Sierra Zapata Gloria Rolón Silva en Sardinata y todos los que nos están sintonizando muchas gracias vamos con noticias esta tiene que ver con Florencia Caquetá mire el videocámara de seguridad como nos muestra de cámara le dispararon lo que ocurrió escuchemos la noticia completa desde el comienzo de control de garantías quien les dictó medidas de aseguramiento el coronel Eber Gómez comandante encargado de la policía de Caquetá fue el encargado de entregar el reporte oficial sobre este resultado operativo gracias a la coordinación entre la policía nacional y la fiscalía se capturó a dos sujetos quienes se han requerido por autoridad competente por detentiva de homicidio por detentiva de armas de fuego y hurto grabado y calificado esos hechos sucedieron fue el 23 de marzo y el 11 de agosto del presente año en el barrio Paraíso y el Torazo en la ciudad de Florencia fueron dejados ante autoridad competente y se les dio medida de aseguramiento en cierto caselario ¿cómo era el modo de actuar de esos delincuentes? el modo de actuar es siempre agrediendo a las personas con arma de fuego estos dos casos que estamos aquí mencionando se tienen registrados fueron los videos que también salieron se viralizaron y estamos dando un parte de tranquilidad a la gente de Florencia que ya fueron campesina santandereana restaurante mi viejo sazón disfruta de nuestro variado menú en un cómodo ambiente familiar degustando nuestros platos corrientes y especialidades santandereanas ven y disfruta nuestro sazón de hogar visítanos carrera 22 número 49 05 la concordia frente al parque domicilios al 685 1588 los esperamos seguimos en impacto saludo motero para nuestros televidentes que siguen con nosotros muchas gracias veamos como en Bogotá de Ciudad de México venía un sujeto que traía dólares al piso este es el momento en que la policía después de verificar que un vehículo viene de manera sospechosa tratando de evadir en un puesto de control lo siguen y cuando lo paran le hacen una requisa al vehículo no encuentra nada luego tocan al sujeto y le encuentran las cosas extrañas pues adheridas a los pantalones al cuerpo traía una gran cantidad de dólares traía el equivalente a mil perdón tenía el equivalente a mil 322 millones de pesos pegados a su cuerpo esos son al parecer es el dinero que lava el narcotráfico que manda desde México la droga desde Colombia mandan la droga y desde México mandan los dólares y aquí se le hizo la incautación se hizo el conteo pero traía adheridos a su cuerpo ese sujeto los dólares en 46 láminas en donde perfectamente camuflados vean la lagartija lo buscaron bien flaquito para poder más o menos gordo y acuerfado pero era gordo de dinero en forplast cambia tu casco viejo no esperes más sin cuota inicial sin fiador sin cuota de manejo carrera 18 número 4810 bucaramanga no olviden que en santandereana de cascos estamos de aniversario vayan aprovechen todos los descuentos todas las promociones que hay imagínese usted cuando un casco de 300 mil pesos usted le quedaba en 150 mil o una defensa para la moto que valía 80 mil le queda en 40 mil vaya a santandereana de cascos carrera 18 calle 48 en bucaramanga saludos para todos nuestros televidentes que nos están sintonizando vamos a ver quiénes más en este momento están en la sintonía está en sintonía César Rojas Carlos Alberto Galvis Angarita Jazz Pablo Coronel Don Pablo y también Miriam Rodríguez se están sintonizándonos igualmente nos sintoniza Jenny Uribe Sandra Milena G Nieves Díaz que le gusta mucho impacto el defensor de los motociclistas Yolima Gutiérrez Belandia Emiro José Viera Jaramillo igualmente Diego Viteri y en Ecuador y Nancy Linana Romero Briseño muchas gracias a Socorro Castro a Sandra Serna Ladies Morales John Jairo Carrillo Hernández Dayana Díaz y Castro al bueno a Analida igualmente saludamos a Marlene Bianchakitian a Marlene Bianchakitian ya la saludamos a Judith Duarte a Leo Núñez que le gusta la página impacto el defensor de los motociclistas debe darle a usted me gusta la página a Nelly Montañez que le gusta también las publicaciones de impacto a Nanita Triviño Maribel Fernández Ana Muñoz Jaime Cáceres John Jairo Zapata Sánchez Yeisita Rojas Oscar Ramírez Magrez García bueno John Jairo Vargas y muchas personas más seguimos con noticias vamos con esta noticia esto ocurrió en Bucaramanga ¿cuál fue el operativo que hizo excelente? Felicitaciones al señor comandante de la policía de tránsito y transporte al señor capitán Jonathan Calderón al al sargento Odilio al sargento Coronado el subcomandante de la policía de tránsito y transporte lo mismo que al sargento Bustamante al sargento Landines y a cada uno de los cabos sargentos y patrulleros de la policía de tránsito y transporte quienes desde anoche empezaron un fuerte operativo porque no es posible que hayan 6.600 Uber carros que están prestando el servicio de piratería a través de Uber los señores que llegan a los centros comerciales y las señoras a las discotecas y no piden un taxi los taxis ahí parados haciendo fila hasta una hora y en cambio llega un carro Uber y una vez recoge y se va pues la policía a través de la aplicación misma de Uber les está haciendo seguimiento porque los policías descargan la aplicación y ven cuál es el vehículo que va pasando con Uber las placas del vehículo y cuál es la información que da la misma la misma plataforma o CADIFI y entonces le van y los persiguen y perfecto lleva a un pirata por eso bien por la policía de tránsito y transporte veamos las fotografías de los policías de tránsito y transporte ayer en Florida Blanca en Piedecuesta y Bucaramanga no es posible que 6.600 carros piratas que no pagan ningún seguro como lo pagan los taxis que no pagan ningún seguro extracontractual no tienen la seguridad social cámbienme todas las imágenes pásenmela rotamela se queda pegado en una sola es que lo malo es que la puso en una lista y viste la he puesto en otra bueno no importa pero póngame el video entonces entonces hay 1.600 carros puedan competir contra 7.206 un carro por lo menos que haga 100.000 pesos en una noche un carro el taxi tiene que pagar casi y le queda nada menos de 25.000 pesos diarios de esos 100.000 que se gana el taxista a veces se hace más y a veces menos y como es posible que el carro solamente paga o se gana casi 75.000 85.000 pesos diarios y en taxi se gana menos entonces dura la piratería a las camionetas blancas a los carros particulares mire le mostrar a la fotografía lástima que no nos corrió pero nos mostró todas las fotografías de los carros particulares que inmovilizó la policía de tránsito y transporte y le van a seguir cayendo una multa para un carro Uber si es por piratería o para cualquier otro carro pirata que coja la policía de tránsito vale 3 veces más que la multa para otro carro o sea vale más o menos un millón de pesos la multa si una grúa el valor de la grúa es de 70.000 pesos para un carro pero si es para un Uber o una moto sorprendida en piratería paga 3 veces más o sea paga 210.000 además los patios valen para un carro valen 50.000 pesos para una moto valen 25 entonces paga 3 veces más 150.000 pesos diarios si es por primera vez le meten 15 días en los patios si es por segunda vez le meten 30 días y si es por tercera vez le meten 3 meses en los patios imagínense hasta donde le vaya pierden el carro dejen de hacerlo ilegal hagámoslo legal hagámoslo correcto tal y como Dios manda porque Dios castiga o Dios no castiga uno mismo se da el castigo porque Dios lo único que nos trae bendiciones a todos nosotros pizzas en Bucaramanga hay muchas pero ninguna como las pizzas de Pizzería Álvarez por eso a la hora de comer nos prefieren tenemos pollo champiñón carnes llanera mexicana ranchera de camarones hawaiana choripizza y alemana calle 33 número 3535 domicilio 316-495-7686 seguimos saludo motero para todos nuestros televidentes que están en sintonía mire esto para los amigos que están en el Urabá antioqueño para los paisa la gente de Medellín en Tolú Sucre mire lo que ocurrió este señor de este cuatrimoto con otros amigos se fueron para Tolú San José de Tolú Sucre páseme el video por favor y en ese momento tienen que atravesar un charco tremendo por donde no se podía transitar debido a que algunos pues lo habían colocado sobre el puente y el reto era atravesar con el cuatrimoto este señor llamado Juan Porras Barrera natural del departamento de Antioquia pues intentó con su cuatrimoto pasar la parte por donde pasaron algunos y pasaron todos en ese reto de cuatrimotos que precisamente para esos cuatrimotos y mire lo que hace cuando intenta subir se queda varado y don Juan Porras Barrera natural de Antioquia un comerciante de Medellín había tomado el puente vestido para ir se le devolvió le cayó encima en carro el cuatrimoto lo llevaron vivo a la clínica en Tolú pero lamentablemente falleció don Juan Porras que Dios lo tenga en la gloria campeón debes tener los músculos de Hulk la velocidad de Flash o acaso el encanto de la mujer maravilla para ser un verdadero campeón debes ser capaz de hacer sonreír a la mamá más linda del mundo querer compartir tus logros con el más fuerte de todos tu papá en la escuela de patinaje Popeye descubrimos hace 30 años que tus mayores logros son tus mejores experiencias seguimos en impacto no en el disco o en los material de programas también aparece saludo motero para todos los televidentes que nos están sintonizando vamos a saludar a más amigos que están pendientes de impacto vamos a saludar a don José Marlio Méndez que está sintonizando muchas gracias de Forplaz Santanderiana de Cascos igualmente para Sindicatalina Puello Adraus que Caterine Patiña Arango que está sintonizando Marta Leonor Estupiñán Miguel Chivita Adrián Chomarín Lina Azadi Melo Gallego igualmente para Jefferson Rodríguez y Carlos Hernández Yanel Londoño Lucenino Cuá Sánchez Pipe Juan Carlos Hernández y Juan Duván Ortega igualmente para Mandarrubi Santana Lozada Socorro Prada María Elena y María Hilda Álvarez Sergio Blanco Díaz Jenny Carreño Fabián Vargas Germán Ramírez para mi amigo se me olvidó aquí Pablito Don Pablito el zapatero de Conuncos que nos está sintonizando su mamita y su familia Germán Ramírez Carlos Alberto Belandia Bernal igualmente Marisol Prada Angie Villamizar Arnulfo Hernández Luis Humberto Jaime Moreno Mauricio Alberto Mora García Jorge Alberto Marín en Cali muchas gracias que también nos está sintonizando Juancho Caballero en Montería muchas gracias Mertina Patiño Telles Carito Millán en Barranca Bermeja bueno y todos los televidentes vamos ya listos vamos a comer una deliciosa cazuela este domingo en donde la cazuela de Roger porque es que la cazuela de Roger mire la cazuela de mariscos que delicia viene con patacón viene con arroz con coco y viene con la bebida con la granizada todo por desde los nueve ocho mil o que tal esta corvina deliciosa en la cazuela de Roger una delicia yo voy a comer carvina o que otro pescado podemos comer allá en la cazuela de Roger podemos comer una sierra frita un lebranche un pargo rojo podemos comer un sancocho trifásico podemos comer un sancocho submarino un pescado así delicioso con un a la marinera también muy rico todo muy barato en la cazuela de Roger calle 54 17 v39 diagonal a pasajes copetran saludos para Roger para Laurita para Karen y todos los que nos están sintonizando vamos con noticias ahora vamos como en Bucaramanga volvieron los piques ilegales estos piques ilegales fueron en el viaducto la novena la gente está cansada que no puede descansar porque escuchen las motos el ruido de la moto no te lo quiero increíble el ruido escuchen no estoy diciendo mentira escuchen es tremendo pobre gente que viene por el sector donde pican mañeros no odio por eso piques ilegales van a seguir siendo combatidos por la policía de tránsito y transporte y le van a inmovilizar la moto o a la la chatarricen que nunca más la vuelvan a recuperar porque la mayoría son motos que son robadas o armadas con otras motos que roban los piñeros en Bucaramanga y la mayoría de estas motos son las que usan las bandas criminales bandas delincuenciales y de microtráfico en Bucaramanga para llevar la droga a domicilio Hola mis amigos de Bucaramanga yo soy Estranza Gómez y los invito para que me acompañen este primero de septiembre en el Teatro Corfescu les estaré enseñando mis mejores técnicas de cómo seducir a un hombre o a una mujer además también van a aprender cómo mantener la llama de la pasión en la relación les mando muchos besitos y nos estaremos viendo pronto Bye restaurante mi viejo restaurante mi viejo sazón disfruta de nuestro variado menú en un cómodo ambiente familiar degustando nuestros platos corrientes y especialidades santandereanas ven y disfruta nuestro sazón de hogar visítanos carrera 22 número 4905 La Concordia frente al parque domicilios al 685-1588 los esperamos y si usted cumplió años o algún familiar suyo cumplió años esta semana pues en mi viejo sazón hay un sitio especial allá para que si tenemos más o menos alguna decoración Margarita donde se ve cómo está decorado bonito el lugar el rinconcito para la familia que haya cumpleaños llame al 685-1588 y pida festivos domingos abren y hay platos especiales en restaurante mi viejo sazón en la carrera 22 con calle 49 y 50 frente al parque La Concordia vaya usted también señoras y señores muchas gracias por haber estado con nosotros por favor entren a su facebook escriban José Velázquez Pereira en su celular y cuando le dé compartir al programa le da play compartir o me gusta para que también todos sus contactos vean impacto Margarita Sánchez estuvo en el control máster de emisión Álvaro Quique delegado Galvis en la producción general Daniel Felipe Alvarado Velázquez en las redes sociales con Juan Pablo Velázquez Ramón todos con la dirección de José Velázquez Pereira les deseamos feliz fin de semana vayamos a la iglesia escuchemos la palabra de Dios y démosle gracias por todo lo que nos da dos al pecho uno arriba saludo motero feliz noche aquí termina impacto el magazine de la familia y el transporte impacto donde usted es el protagonista director José Velázquez Pereira de la familia le 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 le